En el proceso penal 122-2014, lo último que tenemos es que el juez nos manda un oficio, me pone a disposición las plantas que se encontraban en el trailer, para que estas sean ya desechadas, porque estaban en una deshidratación y en estado de descomposición, y para evitar que este producto siguiera estando ahí en el camión echándose a perder, ya dio la indicación que a través de la subprocuraduría se hiciera lo pertinente para evitar, como son productos perecederos, entonces no es posible su cuidado para que esté al 100%, por lo tanto nos indican que hagamos lo pertinente para poder quitar esas plantas de ahí del camión.